¡A la arriba, a la arriba, a la juventud! Querido, yo cogí otro avión, aquí no vuelo, no quiero otra decepción Tanto que te la diste campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi tomar ese rato Una loba como yo no está pa' no bato Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualidad que tú No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quieres te dicen que sin ti muero un diablo Que eres mi vida, te dicen, mi enchulería es de amor Palabras, 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 palabras de amor Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si me imporé Que soy su vida, que no lo vuelve a hacer Que si me quiere, que si me muere Que soy su vida, que soy su todo Que no se aguanta, que lo perdone Que no lo vuelve a hacer Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Es mentiroso, es mentiroso Muchacho malo Porque tú me tratas así, si sabes que todo mi amor Yo le guardo tú para ti Muchacho malo, ya deja de presumir Que entregarme tu corazón Que quiero soñar de ti Y nos vamos a celebrar Dame tus besos Sentirme en los brazos Sentirme tuya Tanto de mi amor Tanto de mi corazón Tanto de toda mi vida Tanto de toda mi vida Y mi ilusión El poder El poder El sabroso merengue Para ti con bastante ganas